¿Qué pasa mis bocas chuecas? Aquí están. Aquí llegué recién. ¿Dónde andan? ¿Qué le pasa a la cámara hasta dar vuelta? Estoy cargando las zapatillas. Ahí estamos. Bueno, los pinrindis, ¿cómo están? Quiero saludar a todos los que están conectándose, a los que estamos con todo el flow. Ya estamos en Fritangoul esperando. Llegué obviamente con mi mascarilla pertinente. Acá hacemos poco. Estamos trabajando en Copiapó. Les cuento un poquito. ¿Quieren salir de Copiapó? Nadie, ni en las calles. Están todos respetando la cuarentena. Yo también obviamente tuve que venir a trabajar. Quería puramente quedarme durmiendo. ¿A dónde? ¿Y ustedes qué hacen en sus casas? Bueno, vamos a leer un poquito los saluditos. Buenas, buenas chorizo. El más plenito. Cristian, ¿cómo estáis viejita? Bastían saluditos, Fritanguita. Buenas, buenas cabrón. Les quiero comentar también. Ando contento. Voy a sacarme un poco de la mascarilla. Si acá no hay nadie. Aparte me echa alcohol gel. Me eche cloro hasta por los pies, por si acaso. Miren, le vamos a hacer nada más. Nadie, 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 nadie. Rancho, rancho, rancho. Hoy vamos a tener a Catalina Gutiérrez. La fristalera ahí del máximo. Por eso vine con esta chaquitita. Yo también con el máximo. Porque esta de la cúl, ¿verdad? Ya verán, un saludito para vallenar. Vale la lengua. Lice, el Mauri, el Alcapone, Lagarito. Todos están saludando el huerdo. Oye, pongan este nombre más correcto. Buscaron. Es que me cuesta hablar un poquito. Esto de tomar cursos de dicción oratoria. Ahora estoy más jubiloso. Me está creciendo un poquito la batillita. ¿En qué andan? ¿En qué están? ¿Qué almorzaron hoy? Hoy les cuento. Me hice una ensaladita ficha. Pura lechuguita. Comí puro pasto. Quería puro pillar al pericone, pero no lo pillé. No importa. Ahí estoy en el espacio. Mira, ahí está. Así es la radio. Para los que no conocen cómo es una radio por dentro, yo les voy a mostrar cómo es una radio por dentro. Ahí está la camarita. Acá hacen varios programas en Copiapó. Ahí están las pantallas. Y de allá atrás está el otro estudio donde están los chiquillos. De allá me mandan la información para acá. Fritan Galete, este saludo me lo mandaron de Valdivia, de Santiago, de Copiapó. Para todos los pirigüines y los pinrín de saludito al de colores. A veces acá en la radio hay que portarse bien. Uno no puede hablar tantas cosas. ¿Por qué Bárbara tengo pena? Pone, ¿por qué tiene pena, mija? ¿Qué la podemos ayudar? Ajá. El Kunsilver. Kunsilver. Deja andar por allá por Jamaica. A ese no le da ni coronavirus. Mira cómo está el gorrito este. Ahora soy protector de animales. El Tucán. Mira. Hurdos. Linares presente, güey. Una viejita. La otra ya anduve por Linares. Por allá estuvo bueno, bueno, bueno. Me invitaron a comer carne. Un cabrito al palo rico, compañero. ¿Para qué les voy a contar? Le me tomé todas las chichas. Demostré la hilacha. Ni ahí con chile. Dije, acá. Aquí me lanzo. Aquí. Y me lancé, po. Aquí en más. Mira, saluditos desde Jamaica. La tuc tóxica. Pone. Me alegras el día. Tuc tóxica. ¿Cuál nombre se te pusiste? Patricia. Hola. Renca presente. Hermanito mío. Acéptame. Sí, pues, Juanito. Es que mandan caleta solicitud. Mira, desde Perú. Al Jota, saluditos, compañero Jota. La Tabita, saluditos también de la comuna de La Pintana. Oye, todos los cabros para allá, para Santiago. Cuídense. Yo no callaba esto de la cuarentena. Primera vez que me pasa esto. Estuve para el estallido social en Santiago, en Concepción. Acá en Antofagasta. En parte donde quedó la tole tole. Y mira, saluditos desde Chiloé, Ignacio. Y esto es peor. No poder salir a las calles. Hoy se reventó un grifo ahí de agua a chañar acá en el Palomar de Jola. Yo dije, me levanté. Oh, está lloviendo. A las 7 de la mañana dije, está lloviendo. Bueno, oye, pero si no cae agua. Y veo al fijo como mojado. Que ya se había reventado una machine, un doco, un palomar entero. O no, mira, saluditos desde la Florida. Luis Gaspar, ¿cómo estáis, choro? Uy, acá ya descansado el máquina, el de colores. Póngale, bueno, todo el palomar sitio. No, José. Que hola a tole tole. Oye, de Paine. Mira, buena, vieja. Hoy anduve trabajando. Vaya, mira, cabrón. Yo les voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que he hecho yo. He trabajado de temporero, de agrícola, he sido coste, chero. He soldado ahora, de arcodamo, de compañía, de todo un poco. Pero lo que más me queda son las personas que he conocido en lo largo del camino. Pues eso es bueno. He hecho de menos. Salir, pescar el bus con mi compañero Mataperro. El Guatón Masha y viajar. Ya, compadre Mataperro, tenés libre este fin de semana. Vamos a poner suerte para Valdía. Lo llamamos para Valdía. De gira para allá. Hoy vamos a saludar a los cabros de la Zanbeca. Lo llamamos para allá. Y ocho de menos también. La Maipusiti presente. Miki Tower. Saluditos viejas. Mira, de Argentina. ¿Cómo se llama este compañero? El Vallejo Sandra. A puros mates, a puros teteretes. No más, cabrón. Séptima región también presente. Rancagua. Saluditos para allá. Para la sexta también. Para todos lados, cabrón. Esto es lo que está pasando. Increíble. Oye, pero algunos que me regalen 10% la puntita. Yo no tengo ni un mes cotizado. Choro, no sé qué hacer. ¿Quién tiene cotizado por ahí? Ajá. Está, mire, Kike también. Tierra de Campeones. La, la Titi. Saluditos, Titi. ¿Cómo está? La Nicole, mira. Oye. El maestro Fridi. No, el maestro no. Saluditos desde Cuba. También, pues, compañero Simón. De la Macul. Presente Santiago. Y los vivos, vivos. Bueno, los pinrindos y los parientes. Te amo con todo mi corazón. Oye, está abogado. No me he conectado de hace rato. Quería hablar con ustedes. Ahora estoy estudiando. Estoy sacando primero y segundo. Llego como ocho años en la misma. Los profesores el año pasado dejaron repitiendo a todos. Se pasaron palitos con estas cosas de las clases que hacen por el gobierno. Uno no sabe si está aprendiendo, ¿no? Por eso de repente uno así está bien. Pues yo me echo la culpa. También hago mi mega culpa. Le pasó por porción. Está saliendo olor a fuego. Estás quemando leña, parece. A ver, voy a ir a sapiar para allá. Vengo al tiro, calmado. Allá la tanga. Ahí los voy a dejar, se vea. No sé, no más, que se queme para allá. Oye, acá adentro. Hay un gato. Mira, ven ese techo. De arriba es de pluma ahí. Y se mete por ahí. Por ese hoyo se mete el gato y anda cazando pericota arriba. Cuando de repente estoy en la radio, lo escuchan ahí. Y de ahí puede caer a la mesa ya. El otro día cayó así un lauchón y iba acá para el norte. Ahora como están demoliendo el pretil, ¡pah! ¿Qué edad tiene, Franco? Dice, yo cumplí 27, guachito, soy cabrito. Pero ya, ya no soy tan cabrito. Pero estoy en los 20, igual me siento joven. Uno joven hasta cuando quiere ser viejo, ¿no? Todavía me hago mi raya en el pelo. Ahora si me dicen que parezco flyte, no importa, cabrón. Uno tiene que quererse como es, no más. Mi gatito, el galástico, el gatito Juanito. Ustedes tienen que ser como son, no más. Siempre con respeto. Está todo permitido, pero con respeto. Mi guachito, saludos para Puerto Montt. Sí, a mí igual me gusta hacer reír caletas. Mira, de repente, para qué les voy a cuentearles. Con los cabros teníamos, ahora no he visto a ninguno de mis amigos. De repente me preguntan por mi primo, el mataperro, para todo más, el chico tiro. Toda la pandilla. Y el pompipompir, el anacleto, todos los cabros. Y no, 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 no he podido haber puro chateando nada. El cebollita, ni uno de esos lo he podido ver. De repente, mira la Laurita. Hola, franquitos, saluditos para la Laurita. El benjero. Majet, saluditos. El Jan, buenas britangas. La Constanza. Les mando un besito a todas las mujeres lindas. Saluditos desde México. Abraham Lincoln, mira, el presidente. Saluditos, guacho, pelado. ¿Qué pasó? Señor, qué pasó es que no he trabajado ahí, así que no he podido vacilar a ningún maestro. Solo yo, mi guachito. Andamos a ranquear, mira. Quiero mandarle un gran saludito que siempre se conecta. El chimuelo, mi compadre chimuelo, que lo he hecho de menos. Un vecino. No he podido ver ni a mi sobrino, el pericote, po. Puerto Montt, arriba, aguante. Oye, cabrón, en un ratito más lo invito a ir. Vamos a estar en la radio. De repente, si quieren, comparte. Por el desierto de Atacama Televisión, Madero CL y Radio Madero 93.5. Siempre intentamos. La idea es alegrar la tarde para los cabros. Para todos lados. De Arica a la Serena Coquimbo nos pueden escuchar por la radio. Y por el desierto de Atacama Televisión, por Madero CL, los pueden ver por el Facebook. Y acá hay un canal en Copiapó del Cable también, donde sale la ratita. Si ahí andamos dando alegría. Si de eso se trata, tirar la pura buena. También pueden ver karaoke al toque. Ahí de repente me invitan. Tengo ganas de cantar. Allá es el karaoke al toque, po. Allá. He tenido... Postulo, postulo, postulo. Y las señoritas no me dejaron. Que canto muy re feo. Ayer la vi por la mañana. Voy a tener que decirle a Oliver que me dé unas clases, po. Mi compañero de actuar para poder... Mira, ahí está escuchando a otro gato. ¿Será donde se viene Agosto? ¿Y le van a hacerle cagarle los chitecos? Tu tóxica. Saluditos, mi hermano. Que se llama Camilita, porfa. Sí, saluditos para la Camila. Venja, Alisa. Camilo, saluditos desde Budagüel. Compadre Sur. Mira, Emilio, buena. El verdugo. Buena, buena. Friti nos pone... El gustar. Aguanta, arranca agua. Siempre, vos cabros. De dónde sean, de dónde hayan nacido también. El colo-colo. De dónde te ponemos... Te podemos escuchar. Escúchame por... Depende de qué lado es tipo. Pero yo les recomiendo que se metan a Desierto de Atacama Televisión. Por el fase. Y ponen Desierto de Atacama Televisión. Madero CL. Es el fanpage. Y salgo por ahí en el canal al aire o por libre. Estoy hablando hasta más finón. ¿Cómo está? Uy, qué bacán. Qué abro está ahogado. Me sentía así. Andaba con un atado acá. Hoy fui y me habló mi hermana. Estaba trabajando. Yo le dije que se cuidaran. Y trabaja ahí en el súper igual. Y como acá no encopía. Puede salir un brote en el supermercado. Unimar. Ay, uno preocupado. De hecho, ya no voy a ver más a mi hermana. Pero que hay cosas que cuidarse. No va a usar bien las protecciones. Llamé a mi hermanita y me dijo. Hoy no sé si estoy bien acá. Así que le mando un saludito. Mira, desde Paine. Fabián. Buena. Quería mandarle un saludo para los puchos locos. El Jonathan. Al Benjita. Mira. Al Benjita. Ay, se me fue la hora. A las cabras. Prepárense. Pa' agosto. Les dijo el fritanga. Sí, pa' firmense los chilegos. Ahora se viene más de lado que la moria. Mira, ya están los tíos chacando. Es el más agallado que conozco. Chistón. Con Don Angel. ¡Don Angel! Están haciendo su maldad Pero no importa Dímelo todo Fritanga J.B. Boiser Ahí está presente mi compañero Vamos a grabarnos El regalón del área sur Voy a presentarle a los cabros de acá Estamos todos También los tíos trabajan con nosotros Son re buena tela Los arrancaron Ahí están arreglando Ahí se ve el olor que salía de la estufa El gas Ahí está Don Ángel Ahí está el regalón También Anda cazando zorros Por ahí lo pillamos Cazando un zorro Alias Alaska Mándenle un saludito para toda la pib Lo están viendo de Guanajuato Don Ángel El regalón Lo están pillando De acá mismo Mira se hace el loco Y el regalón es compatriota ¿Por qué no mi rey? Sí ¿De qué lado? De Bolivia Bolivia Salud para Bolivia Recién los saludaron desde Pelú Alaska también Mándenle un saludito a los parientes Quizás lo están viendo Saludos a todos los bolivianos ¿Viste? Aquí todas las razas son iguales compañeros Ya saben ya ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Mira voy a moverme un poco más Para que conozcan el sistema Aquí literalmente me pongo a cantar ¿Querén conocer a la jefa? Ahí anda la jefa Vamos a hacerle el lindo A ver si me sube el sueldo Ya a ver si ¿Cómo está ahí si me da un bono A los cabros de Perú? A ver Aquí les voy a mostrarle el estudio Les voy a presentarles Ellas la jefa que tenemos Es súper linda ¿Siempre me mostráis? Periodista Obvio que me fascina Porque somos puros jóvenes Carlanga El de... Acá si somos todos jovencitos No ya les presenté Al otro equipo de la hora final No hay bonos Hoy no hay bonos Ya cabrón Los dejo porque va a empezar esta cosa Esto está que arde Hoy no hay bonos Ya Cabrón Herrera Saluditos a la jefa aquí De Antofagasta Así pues viejita Pero Me enamoré de la jefa Así tiene Hay que pelear con un karateka Aparece ahí Si quería entrarte Ahí salte Te paso el dado El cinturón negro Bien Ya cabrón Pónganle bueno Voy a estar ahí en la radio Poniéndole todo el énfasis Ya solté garganta Quería saludarlo Espero que estén bien La pasen bien Tomatecito De corazón Papito corazón No Micro green presente Hoy están buenos los brotes Viejas Faltan más brotes Para cocinar A mí me gusta pura cocina Gourmet Tomatito Y todo eso Ahora le estoy aplicando A la lechuguita Cabrón les paso el dato Micro green Son brotes Para cocinar Culinaria Así gourmet Le da el medio corte Para que Le pongan De isla Un saludito Ya cabrón Los dejo Los quiero Y J. Boiser Ya se ahí ya En cualquier momento Que terminemos Porque estoy encerrado Soy como un león Encerrado A veces me dan ganas De dejar todo Y salir corriendo Y volverme loco Pero no se puede Ya cabrón Condiciones Cuídense Tiremos para adelante Con escándalo Y siganme las locuras De Fritanguita 3.0 Que vamos a seguir Subiendo parodias Parodias Por la vida cotidiana Por el Instagram También Son cosas Cuando se echó A perder la hora De repente Se las da de mecánico Y cosas así Para no pagarle A un sinvergüenza Uno prefiere arreglarla A uno mismo Son cosas que pasan No Ya Ahí los vemos Cuídense Bendiciones